Más información www.más.org ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, mam. Ok, mam. I will not be able to touch a little. So, I will open the silk cotton. Yes, silk cotton. Otis? A silk cotton? The silk cotton. I have my own. First when I'm packed up a little my silk cotton. That's it, right? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡W2000 y Pallu color blind blouse Pallu color blind blouse That price van de 2,000 rupes Y nice, this yen a purchase pariqo un mal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Este es un color color. Este es un color pink. ¿Qué? ¿Qué? Este es un color. Este es un color 3,500. Este es un color orange. Este es un color green. Son me and I know you know. Ramai, Ramai. Ramai, Ramai, Ramai. Sabe cuándo va a des blessing. Nase sari, Next sari vende green color sari, vallu vende pink color, price vende 3,000, 5 Snapchat 3,500, in the inside price vende 3500, in the inside price price vende pink color, light blue, vallu vende dark blue color, Thank you man Next one dark blue color Pallu one thing pink color The saline soda price one thing 3,500 Next one dark blue color Pallu one thing dark pink color Pallu Screenshot ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Eso es Channa? ¿Eso es Channa? ¿Eso es Channa? ¿Eso es Channa? Sí, Channa Yo le digo a Channa Yo le digo a Channa Channa ¿Por qué Channa tiene channa en el hotel Channa Masala es muy famoso Ay menos ¿Ana así ser morado? También puede ver Channa Así que si nos vamos en el lugar de la calle, Entonces nos montamos en el lugar de la calle. Entonces buscan el lugar de Cota. Por lo que vemos en el lugar de Cota. Por lo que vemos en el lugar de Cota. No me quiero ver. ¡GOMBACO! ¡GOMBACO! LSUBACO! Let's quegep El Spray hace mucho. ¿Cuál dice la hija? Antes del sector de aquí. ¿Cuál dice la otra equity? ワ 6 peces... 6 peces... 6 peces... Me dice 6 peces... ¿Qué es eso? ¿Me dice? Ya, todos saben. Ahora ya, vamos a ver... Ya, no, vamos a ver... No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se le dieron? ¿Qué es lo que se le dieron? ¿Qué es lo que se le dieron? ¿Available? ¿Mean reseller group available? ¿Broadcast? ¿Broadcast? ¿Mean broadcast? ¿Reseller? ¿Reseller? ¿Verdadcast? ¿Pone number? ¿Verdad? ¿Mean? ¿You en 해� quién? ¿See ysh Que hay una mining. ¿Es suw mi min Auto? ¿Pone mucho dinero lo que me diga? ¿Pone mucho dinero? ¿Pone disparities? ¿De a cuidado mucho? ¿Mean? ¿Pone dice? ¿Pone inequality? en la última vez pero no las 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 Ma'am, Brasso sari is not available ma'am. Link is not working. Link is not working. No, no. 93636 contact pundi. Ha? 93636. 1-3-936. 9366. The number contact pundi. Ha, ha, no. 93636. Ok, now I'm going to say the number number, I'm going to contact it. 9, 93636. Me ha dicho que le llamaré un número. Le llamaré un número. Le llamaré un número. 9-3 9-3-6-3-6 1-3-9-7-7 9-3-6-3-6 936-139-7-7 This is the number one to contact Ok, this is the number one to contact Good night to all 93636 93636 139-7-7-7 Ok Ok, thank you Thank you Priya Lakshmi ma'am. Bye. Ok bye. Good night. Good night ma'am. Good night to all. Bye. Tomorrow I will meet you.